Andaba en la taranquera cuando de pronto la vi Cuando de pronto la vi, andaba en la taranquera Cuando de pronto la vi, yo le ofrecí mi grupera Y ella se quiso venir Y ella se quiso venir Si llevas a ver quién era, yo no la veo subir Me dijo que era soltera y así mismo lo creí Me agarró por mi cintura, por mi cintura Y me corrió por la espalda el calor de su hermosura Era su primer camino, qué belleza de mujer Qué belleza de mujer Era su primer camino, qué belleza de mujer Con el pelo recorrido Y a Arbel la me enamoré Y a Arbel la me enamoré Un mantocillo liado y sobre el pelo un clave Y los labios colorados, tan rojo como el clave Me agarró por mi cintura, por mi cintura Y me corrió por la espalda el calor de su hermosura Llegamos a la orilla, allí se quiso quedar Y allí se quiso quedar Llegamos a la orilla, allí se quiso quedar Me tiré de la montura, para poderla ayudar Para poderla ayudar La recogí entre mis brazos y Arbal la me rozó Sentir tenerla tan cerca, palpitar mi corazón Me agarró por mi cintura, por mi cintura Y me corrió por la espalda el calor de su hermosura Antes de llegar a la ermita, de nuevo me la encontré De nuevo me la encontré Antes de llegar a la ermita, de nuevo me la encontré Iba con otro de brazo, y no me quiso ni ver Y no me quiso ni ver Se me nubló la razón, ya no quiero verla más Ella fue quien me engañó Dios mío, perdónala Me agarró por mi cintura, por mi cintura Y me corrió por la espalda el calor de su hermosura Y no me quiso ni ver